Música Mañana a las primeras horas Te dije mi vida que viaja tu amor Tu te quedaras llorando Porque conmigo ya no puedes viajar Pero yo te llevaré en mi corazón Te llevaré en mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Si no vas te llevaré en mi corazón Te llevaré en mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Música Quiero recorrer el mundo en tu compañía preciosa mujer Ni los colores del tiempo Podrás destruir este gran amor Si no vas te llevaré en mi corazón Te llevaré en mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Si no vas te llevaré en mi corazón Te llevaré en mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Música Música Quiero viajar por el mundo Llevando un mensaje Llevando un mensaje de paz y de amor Conociendo amigos lejanos Llevando el ejemplo de este gran amor Música Si no vas te llevaré en mi corazón Si no vas te llevaré en mi corazón Te llevaré en mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Música Quiero gritar por el mundo que muera la guerra y que viva la paz Si no me escuchas ninguno solamente tú y te vas a quedar Si no vas te llevaré mi corazón Te llevaré mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Si no vas te llevaré mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Si no vas te llevaré mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Si no vas te llevaré en mi corazón Llevaré en mi corazón, te llevaré aquí en mi cantar Si no vas